Este es el consejo total y queremos ayudar a formar una nueva ciudad. Con ese objetivo, 500 escolares de Oviedo se suben al escenario del Filarmónica. Entre música, canciones, bailes y performance, piden que los niños participen en la toma de decisiones de su ciudad de una forma activa. El modelo de los mayores no les vale, entonces lo que están haciendo es innovar, inventarse un nuevo modelo que como base tiene la diversión, el hacer amistades, el conocer a niños y niñas de otros coles, el poder trabajar en equipo, cuando trabajamos en equipo de manera divertida salen mejores ideas y luego también una cosa importante, los niños y niñas no solo quieren pedir, no solo quieren decir a los adultos que hagan cosas, sino que ellos quieren hacer directamente. Y sus propuestas serán trabajadas el próximo curso, pero al Filarmónica ya llegan con algunas ideas para mejorar Oviedo. Que el consejo sea divertido y entretenido, que se haga con muchos juegos y que podamos opinar, que queremos que se nos escuche, porque nuestra opinión es importante para Oviedo. Hemos preparado unos vídeos para hacerlo, para presentar y después hemos propuesto nuestras ideas. Una de ellas era construir parques, ya que nosotros sabemos más que los adultos. Los niños también tienen derecho a votar y a tener opiniones. Nosotros también tenemos que opinar y podemos mejorar cosas. El Ayuntamiento de Oviedo organiza esta gala del consejo escolar para escuchar las ideas de los más pequeños y poder ir incorporando algunas de ellas en las políticas de la ciudad.